Una de las actividades que más gusta a los estudiantes es la relacionada con los Juegos Intercolegiados Súperate, que permite que cada alumno que hace parte de la institución educativa a la que pertenece, se esfuerce por conseguir la victoria. Estas competencias se iniciaron esta mañana en la fase municipal. Ya la zonal departamental o la regional como se conoce, que es en la que vienen los campeones de cada municipio, estarán dando inicio el 5 de agosto. Quiere decir que las fechas están muy limitadas, pero en sí o en parte nos permite que los equipos que van clasificando estén en forma para la siguiente fase. El coordinador del INDER, Rocaña, licenciado Luis Javier Claro, se refirió también a la importancia del acompañamiento de los deportistas en cada una de las disciplinas de los Juegos Intercolegiados Súperate. Ahí sí toca mejorar el trabajo, articularlo en el tema de Secretaría de Educación, rectorías, instituciones educativas, creo yo, INDER, alcaldía, creo yo que toca mejorar ese trabajo de articulación para que este espectáculo se dé, porque igual la justa deportiva no solamente que engan dos equipos jueguen y ya, sino que se convierte en un espectáculo para cada institución. La idea es esa, permitir que los estudiantes acompañen y de pronto que los docentes no lo vean como una perdera de tiempo, sino como una jornada de integración y participación que conlleva a mejorar esos lazos de amistad. El viernes 2 de agosto se dará por terminada la fase municipal de los Juegos Intercolegiados Súperate, en los que, infortunadamente, no todas las instituciones educativas tienen participación.